Muy buenas tardes, queridos estudiantes de cuarto año de secundaria, sección A, William, William Yuya, Sebastián Carvajal. Quiero que entiendan el panorama, miren, 1946, la guerra indochina, se está dando, ¿no? Ho Chi Minh es un líder que quiere unificar a Indochina del Norte con Indochina del Sol, porque anteriormente había sido comunista, pues. En ese dilema se separan, se divorcian en el paralelo 17, ¿ya? Ojo. Ahora, no solamente quiere unir a ese espacio, sino que quiere unir a Saigón, a otras, a vecinos que están ahí, a ese pensamiento comunista. Se da toda esta situación, pero mientras que esto se va a determinar, no se determina adelante, se da el proceso de la guerra de Corea. Y cuando está terminando el proceso de Corea, recién se define la situación indochina. Indochina. ¿Me dejo entender? Se define la situación indochina y se arranca la situación de la guerra de Vietnam. Y se da otro desenlace. Claro que en este desenlace Estados Unidos cae, pues, quebrado, pues. Estados Unidos pierde. Es la guerra que pierde. No, Debra, tranquila, Debra, tranquila, no te preocupes. No te preocupes, Debra, tranquila. No te preocupes, Debra, no te preocupes. Tranquila. No, no, no. A mí me preocupa la asistencia, por encima de todas las cosas, Debra. Estoy acá viendo la asistencia. Y, como les dije, para mí la asistencia es muy válida. Como también hay estudiantes que no asisten y no presentan sus actividades. No, otra actividad no voy a, no voy a, hoy día no se deja actividad prácticamente. Así que estamos cerrando el día de hoy con esta guerra que es la guerra de Inchich. Así que tranquila, Debra, tú tienes notas, así que podemos ir cerrando, muchachos. Vamos acá, compartimos pantalla. ¿Ya? Para que vayan entendiendo el panorama. Listo, muchachos. Ya, bien, muchachos. Bien. Nosotros hemos estado hablando acerca de la guerra de Inchichina. Y miren, la guerra de Inchichina termina en 1954. Estaba explicándoles el panorama, ¿no? De la historia universal. ¿No? Se da la guerra de Indochina, 1946. Antes de que la guerra termine, se da la guerra de Corea. Y la guerra de Corea empieza en 1950 a 1953. Esta define el paralelo 37. Y la guerra de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, se define en el paralelo 38. Bueno, ¿sabes por qué los paralelos? Porque ahí pasan, pues. Esas líneas imaginarias pasan. No te das a ver, ya. No va, por favor no va a quedar mal. Esas líneas imaginarias pasan y esas son las que se paran. Paralelo 38. Este desate que se está dando. Vamos a meter a Soria ahí. Este desenlace de las guerras. Trae consigo el desenlace del inicio de la guerra de Vietnam. Miren, así está. Así está. O sea, son tres guerras. En un mismo círculo vicioso, en el determinado tiempo de la Guerra Fría, que no están separadas de tantos años. 1946, 1950, inicio de la guerra de Vietnam, 1953, si no me equivoco. Así, vamos viendo el desenlace. 1955, así que no me falla la memoria. Ahí ustedes lo están viendo. Eso es lo que quiero que primero entiendan. Ahora, si bien es cierto, esta guerra de 1946, que es la guerra de la China, que hemos estado hablando, es un condicionante para lo que vamos a mostrar después en la guerra. A ver, ¿qué cosa quiere Vietnam del Norte? Pues, si toda esta columna vertebral, toda esta columna vertebral es comunista. ¿Qué cosa quiere? ¿Quiere Camboya? Pues, Camboya, Laos. Quiere que todo esto se unan a esa liga comunista. Eso va a desatar. ¿Por qué? Porque este territorio francés, pues. Este territorio francés no puede ser. Ahora, esto tiene su situación anterior. Cuando Ho Chi Minh, pues, tras la derrota francesa, ¿no? Decidió aprovechar la situación independiza. Ahí están los que tienen ahí a Ho Chi Minh, ¿no? Clandestinamente, y funda la Vietnam. Y así forma la Vietnam Vietnam Vietnam. Bien, Mich. Ahora, así como hay aquellos que apoyan al comunismo, ¿no? Tras su independencia el 19 de agosto de 1945, ¿no? Y se establece el Vietnam del Norte. Vietnam del Norte quiere fijar sus dominios acá. También hay los anticomunistas, que son Camboya, Laos, ¿no? Se van a unir ellos. Y ahí va a empezar la situación, ¿no? Para 1954, la Conferencia de Ginebra dice que determina algunos régimen, que va a ser favorable. Pero así determina Vietnam del Norte, Laos, Camboya, ¿no? Y acá Vietnam del Sol. Ahí no tiene señores. Ahora, para 1953, los asuntos exteriores de Estados Unidos, a la cabeza de John Foster Duell, declara, ¿qué cosa? La existencia de un peligro en la China Roja. ¿No? ¿Qué pasa? Acá viene la relación que yo les digo. ¿La China Roja va a apoyar a quién? A Vietnam del Norte, porque también es comunista. Pero no solamente a ellos. La Corea ya está dirigida en dos. En Duque por Matute. Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Y a la Corea del Norte quién la apoya? Ya no tienen señores ahí. Por lo tanto, se va a fijar esa controversia de que a los del norte los está apoyando China y China, a su vez, la URSS. ¿Me dejo entender? Consolvencia de armamento, entre otras cosas más. ¿Por qué? Porque tienen el régimen comunista. Y todo esto se va a desatar, ¿no? Ahora va Snowden. ¿Sí? ¿No? Comín, Vietnam, Corea. Todos van a empezar a caer. Todo se va a dar una situación terrible. Por eso es que la guerra de la China fue conflicto colonial que va a enfrentar. ¿A quién? Entendamos por esto. A Francia contra la Liga, ¿no? Por la independencia de Vietnam. Los Bien Minch. El movimiento que fue impulsado por Ho Chi Minh. ¿Quién es Ho Chi Minh? Ahí lo tienen, señores. ¿Qué reclama? La independencia de Caboya, Lao, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. A reclamar la independencia de ellos, eso quiero que ustedes me entiendan, se enfrentan los franceses. Pero la Francia, ¿con quién tiene aliados? ¿Francia es parte de lo que es el Plan Marshall o no? ¿Va a ser el parte o no? Son aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Y quiénes son los aliados? ¿No son Estados Unidos? Ahí no tienen vean la figura cómo se presenta, ¿sí? Por favor. Vamos a darnos cuenta, disculpen ahí, vamos a darnos cuenta que se exata toda esta situación. Ahora, podemos decir, profesor, termina la guerra, ¿cómo no? En 1954, con una conferencia, todo. Pero se va a seguir, va a continuar hasta 1956, en adelante también, pero ya con otro nombre, conocida como la Guerra de Vietnam. Eso es lo que yo creo que ustedes me entiendan. Continúa, pero en lo que continúa, pasa la Guerra de Corea, ¿no? Por lo tanto, hay que entender primero cuál es la cosa principal de esta guerra. La causa principal, ¿no?, del conflicto va a ser cambiar el gobierno de Vietnam del Sur. Anteriormente había sido un gobierno que había apoyado al comunismo, ahora ya no, ¿no? Y este lo va a apoyar, apoyado por Vietnam del Norte. Ahora, esto se va a derivar en una guerra entre ambos países, ¿no? El objetivo, crear un único país comunista en este territorio. ¿Me dejo entender? Crear un único país comunista en este territorio. ¿Y este va a ser aliado de quién? Aliado de China y la URSS. Por lo tanto, la participación de los Estados Unidos para 1946, todavía no pasa por su cabeza de contrarrestar ese régimen comunista. Todavía, eso va a ser más adelante. Para 1947, 48. Claro, pero que esto le muestre un claro objetivo de decir, hay que bloquear al comunismo socialista. Eso es lo que ustedes, vamos entendiendo el panorama de cómo se da la guerra fría. No es, netamente no, que terminó una guerra sigue la otra. Terminó, no. En un mismo espacio, en años correlativos, se están dando diferentes eventos. ¿Cierto? Por ejemplo, para entender, y quiero que me entiendan por última vez. ¿En qué año naciste tú, Carvajal? 2007. ¿2006? 2006. ¿2006? ¿Quién más nació en el 2006? Reacción, reacción, automáticamente, reacción. ¿Pueden ustedes aplicar reacción? Levantar la manito. ¿2007? Chupitaz, ¿en qué año naciste tú? Chupitaz, veo el rostro de tu mamita. ¿En qué año naciste tú, Chupitaz? En el 2006. ¿2006? Ya, muy bien. Espinosa me dice Alexander 2005. ¿Alguien más nació en el 2006? Jared, Harold, Frank, Jaime, William. ¿Qué pasó? Yo, 2000. ¿Qué año? Camila Vargas también en el 2006. ¿Tú, Frank? 2005. 2005, ya está por ahí con Chupitaz. En el 1921 nací, profe. Emily Humán nació también en el 2006. ¿William Yuya? En el 1921, profe. No me causa gracia, William. ¿William, en qué año? ¿Qué año? Astrid también me dice, profesor, 2006, me dice. Ya, miren, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, ustedes están naciendo, ¿cierto? Pero en un mismo año. Por, en un hospital nace Sebastián, en otro Camilita, en otro Harold, en otro Astrid, en otro Chupitaz. ¿Se dan cuenta? En un mismo año. ¿Cierto? De repente tú, uno nació en enero, otro en febrero, otro en septiembre, primero en agosto. Pero es en el mismo año. Igualito pasa con las guerras. En este caso, para que ustedes entiendan el panorama de la guerra fruta. ¿Ya? Vamos acá a seguir compartiendo. Camilones. Vamos a ver. Por lo tanto, ya más o menos vemos cuál es la situación del Vietnam y ya se están dando esos lazos de decir, vamos a apoyar. El temor va a ser lo siguiente. Para 1950, Estados Unidos está apoyando con armamento a los franceses. Lógico, pues. Pertenecen a un mismo bando. Y los vietnamitas anticomunistas van a continuar eso. El presidente Harry Truman va a enviar un grupo de asesores militares para enfrentar a las, eh, sur, a los sur vietnamitas en el manejo del armamento estadounidense. Miren cómo Estados Unidos empieza con el apoyo. No participa, pero apoya. Eso no quiere decir que esté participando. Una vez que Francia se vio retirada del territorio de Vietnam, Estados Unidos siguió ayudando militarmente al régimen de Saigón. Y llevó a cabo actividades encubiertas contra el gobierno de Hanón y Vietnam del Norte. En el sur se proclamó la república de Vietnam con Nyo Dinh Diem, ¿no? Como presidente. Ahí lo tienen. Ya tenemos un presidente, Hoxminch, en el Vietnam del Norte y Vietnam del Sur con Nyo Dinh Diem. Nyo Dinh Diem. Ahí lo tienen ustedes. ¿No? Ambos como presidentes de las dos Vietnam. En este caso. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los simpatizantes comunistas que habían emigrado al norte, tras la división del país, comenzaron a regresar al sur. Y estos se volvieron activistas constituyentes para formar los siguientes grupos. El VIECON, ¿no? Con abreviación de VIEM CONSAN en vietnamita o VIEM NAN ROJO. Y empezaron a realizar ciertos sabotajes a las instalaciones militares. Así surgen los términos de los vietnamitas. ¿No? Ahora, los ataques se van a ver, pues, marcados a partir de 1960. O sea, ya pasó la guerra de Corea y esto, este enfrentamiento, a pesar de que ya se determinó, continúa. Exacto. Exacto. Es aquí, ¿no? En el año de 1960, que Vietnam del Norte proclama su intención de liberar a Vietnam del Sur del yugo opresor imperialista o listoniense. Y se desata la guerra nuevamente. Una guerra que a partir de 1961, en Estados Unidos, va a firmar un tratado de amistad y de cooperación en Vietnam del Sur. Y en diciembre, el presidente John F. Kennedy promete, ¿no? Promete toda una situación que no eran unidades de combate estadounidense, toda una situación de paz. ¿Cómo termina esto? Luego de las infructuosas conversaciones para acordar la paz entre los Estados Unidos y Vietnam. Recuerden ustedes, hasta 1969, 1973, dos años después, se declara de manera definitiva la final de este conflicto. ¿Y la victoria de quién? De Vietnam del Norte. ¿Ven cómo de pasar a ser una guerra de Indochina, pasa a ser una guerra de Vietnam? Ahí quiero que ustedes me entiendan. Con ese interrogante, nos vamos a quedar para poder tomar en cuenta la guerra de Corea que se da antes de esta guerra de Vietnam. Por lo tanto, pausamos aquí. ¿Podemos decir que la guerra de Indochina es un antecedente de la guerra de Vietnam? ¿No? ¿O va a traer, va a continuar como desenlace? Sí. Eso quiero que ustedes me entiendan, queridos estudiantes. Hasta ahí nos quedamos con la guerra de la guerra de Indochina. ¿Cierto? Ahora, profesor, ¿podríamos que a tiempito? Claro, ¿cómo no? Vamos a compartir una pincelada de lo que va a venir después de vacaciones, muchachos. Después de vacaciones tenemos acá, ¿qué cosa? Vamos acá. La guerra de Corea. Pues ya después de vacaciones nosotros vamos a continuar con esta guerra. Ahora sí, 1950. Ya están que determina sus asuntos ahí en Indochina, en Vietnam. ¿Y qué va a pasar en Corea, profesor? Corea va a entrar en guerra con Corea del Norte. Y acá vamos a estar bien marcado. El sur, apoyado por ustedes, ya saben quién. Y el norte, apoyado por ustedes, ya saben quién. La China, la URSS. Ahora, quiero que ustedes entiendan y comprendan el panorama que se está viendo acá. Acá se ve clarito los dos bloques de la guerra fría. Yo no estoy en la guerra, pero yo te apoyo. Yo te ayudo. ¿Qué te falta? Tu agüita. Toma. Armamento. Toma. ¿Qué te falta? ¿Trategia militar? Toma. Yo te abastezco. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Ahora sí podemos decir que es una guerra fría. Porque ellos no se enfrentan. Miren. Ellos no se enfrentan. La URSS no se enfrenta con Estados Unidos. No. Acá viene la cosa. El problema y el pleito es la ubicación geográfica, digamos que se dice. Ese va a ser el dilema. Vamos acá. El dilema. La ubicación geográfica. Ahora, miren ustedes la península, ¿no? De Corea. Ya usted sabe que península es la saliente de tierra hacia el mar. ¿No? Ahí vemos. Corea del Norte y Corea del Sur. La zona de conflicto es el paralelo 38. Profesor, una línea imaginario. ¿Qué pasa por acá, pues, muchachos? Acá lo reflejamos. Este es el paralelo 38. El paralelo 38 divide a Corea del Norte y Corea del Sur. Ah, ya, ya, ya. Ya estoy bien. La zona de conflicto en el territorio hacía. Muy bien. Entendamos. Primero. Corea fue una colonia japonesa gobernada a mediados del siglo XIX. Hasta finales de 1945. ¿Por qué? Recuerden ustedes que Corea es vencido. ¿No? Este. Japón es condicionado. Y como Japón es condicionado, pierde sus colonias en Corea. Ah, muy bien. Eso sí, ahora entendiendo. Por lo tanto, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y todos los aliados, ¿no? Acordaron que las fuerzas japonesas en la península de Corea estén separadas por el paralelo 38. Estos se van a condicionar, ¿no? En tropas soviéticas al sur. ¿No? Perdón. Tropas soviéticas al norte y tropas al paralelo de los Estados Unidos al sur. Bien marcado. Y entonces se marca lo que se conoce como la Guerra Fría. Ese enfrentamiento bipolar entre ambos. ¿No? Eso es lo que va a desatabilidad. Aquí vamos a ver, por ejemplo. Este es el territorio de Manchuria. ¿No? Ahí está. Ustedes van a verlo acá. Y ya vimos el dilema que pasa por acá, por la vida china. ¿No? Y acá el enfrentamiento que se da. Esta es la zona, la zona actual de esa testidad. El origen, profesor. ¿Cuál es el origen? Vamos a... Acá se ha movido. Ahora vamos a... El origen. Los Estados Unidos organizaron unas elecciones en Corea en 1948. Ojo, miren. El partido de Corea del Norte, que era comunista, bajo el mando de Kim Il, ¿no? Kim Il-Hun, un joven líder guerrillero, en este caso anticaponés. ¿No? El partido de Corea, con la edad de los 30 y 40 años, combatiente soviético durante la Segunda Guerra Mundial, va a motivar a la guerra porque no se da solución a un debate. ¿No? Por el caso que el gobierno de Pyongyang, ¿no? Pyongyang, en este caso, va a iniciar el conflicto armado tras invadir el territorio del sur. Pero, allá, un momentito, profesor. Se da una elección en Corea del Sur. Muy bien, profesor. En 1948. Tenemos los nieves de cada uno. El paralelo de los 38 separa, en pocas palabras, entre los comunistas y los anticomunistas que son en el paralelo del sur. Muy bien. Pero dentro del paralelo del norte, o sea, de Corea del Norte, hay un territorio conocido como Pyongyang. O sea, los líderes, los hombres de Pyongyang, van a sobrepasar el paralelo del 38. Entonces, tú pasas el paralelo del 38, estás condicionado a que estás invadiendo. Ojo ahí, ojo ahí, mira ahí. Por lo tanto, se van a dar diferentes situaciones. Acá se ha movido, parece la imagen. Se van a dar diferentes situaciones en la guerra, que para 1950 desata la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿No? Eso vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Por el norte, Kim II, su dirigente norcoreano, ¿no? Colocado por la URSS, que tenía introducido un comunismo en el sur. Y para ello tenía, ¿no? Si no va bien, acuerdo a planes de invasión. Por eso, pues, acá vamos a ver. A este señor, que es apoyado la URSS. La URSS quiere dominar a todo el sur también. Pero, Sean Jan Re, dirigente surcoreano, colocado por Estados Unidos, quería imponer, ¿no? En este caso, el capitalismo. Ellos no lo vieron a bien y va a contrarrestar. Y eso es que los del territorio de Pyongyang invaden el territorio de Corea en el paralelo 38. No llegan hasta Seúl, pero invaden. Al invadir, se desata la guerra, profesor. Se desata. La rendición japonesa de Corea va a ser causa del conflicto. El imperio británico de Londres y Washington influyen en diversos sectores del mundo. Causa del conflicto. El triunfo de la revolución comunista del 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio. Castor estratégico, ¿no? El geoestratégico de Asia. Profesor, ¿cómo? Ah, ya. Este desata para 1948. Al año siguiente, prácticamente en el territorio chino, se da la independencia, perdón, la revolución de Mao Zedong. O Mao Zedong. ¿No? O sea, a la par, mírenme, a la par, ahí nomás, 1948, 1949. A eso se refiere. Estados Unidos estaba sufriendo por problemas de desmovilización de sus tropas. Entre motivos que van a presentar, no van a faltar a la causa. Pero para nosotros, intentar hablar, desarrollo del conflicto, cómo se va, cómo empieza un 25 de junio de 1950 y dura tres años este enfrentamiento, lo vamos a conocer, lo vamos a analizar en la siguiente clase después de vacaciones. Preguntas, campeones. Vamos a una ronda de preguntas, nos quedamos hasta aquí, ya no podemos poder avanzar un poquito más, muchachos. El tiempo nos premia, el tiempo nos condiciona y tenemos que darle, como se dice. Preguntas. Sí se entendió en cuanto a decirles de que todos estos procesos se están dando en un mismo tiempo, conocido como la Guerra Fría, pero en diferentes años, ¿no? que se están presentando, ¿sí? ¿Me veo clarito? Profesor, ¿por qué se llegaron a pelear, ah? O sea, porque antes eran una nación. Lógico, era una nación. ¿Qué es lo que pasa? La influencia de las ideologías comunistas, ¿no? La influencia de las ideas comunistas van a determinar a las naciones, ¿no? El pensamiento socialista, miren, Corea del Norte, Corea del Sur, quiere aplicar un sistema capitalista, que no le parece a Corea del Norte. Y ahí empieza el dinero. Siempre los pensamientos, la ideología de este tiempo, va a ser un factor determinante en el desarrollo de las guerras. ¿No? Y la intervención de otros países, ¿no? Que son potencias, desatan todo eso, ¿no? Ahora, si son una gran nación, profesor, si son uno solo, ¿por qué llevar a una guerra? Por lo mismo de que se dejaron, los mismos líderes se dejaron, como se dice, condicionar a un pensamiento, a un líder, a la tierra. No es como ahora, hoy en día, en nuestra prensa sale un montón. Se utiliza como pan de cada día, el término sendero, terrorista, comunista, ¿no? Pero si nosotros analizamos la historia, ¿cómo es? Y no es con ganas de defender nada, sino analizamos la historia, ¿cómo es un gobierno comunista? Usted se da cuenta que a la brevedad posible, lo único que deshace es una guerra. Mírenme. Aquí vemos en la historia, vemos el verdadero comunismo, el verdadero comunismo, ¿no? Entonces, no, ¿qué pasa? No, dejamos llevar y los líderes se van a dejar llevar en ese tiempo. Se llama guerra fría porque los dos bloques no se enfrentan. ¿Quién me está preguntando por la ley de ahora? Oye, Alexander, todos estaban en las clases anteriores, ¿no? Caramba, qué chiquito. Tienen que estar atentos, pues, hijo, la guerra fría, pues, son los dos bloques. Estados Unidos no se enfrentan directamente, pero influyen en otras naciones para enfrentarse. Solventan, ayudan, apoyan. Me dejo entender, por eso es que se da, se llama guerra fría. Pensamos, otra pregunta. Campeones. Suárez, Anticona. O sea, profesor, ¿está diciendo que eso puede pasar en Perú? No, definitivamente no, hijo. Son dos realidades muy diferentes. No creo que pase en Perú, y duro, de verdad que sí. Y nosotros se fija muchísimo lo que es la democracia, la, lo que es, se respeta mucho las instancias. No hay un desenlace, no queremos que suceda ese tipo de cosas. La población no votó por un, por una guerra, votó por un, por una democracia, por un buen gobierno, por un cambio de nuestra nación. Eso es lo que debemos rescatar. Ahora, que, que todos los medios, que la política, que nuestra política propiamente, dicho, nos dé grandes decepciones, es muy diferente. Que no lleguen a un acuerdo entre, entre líderes, entre pensamientos, entre partidos, a estas alturas, con todas las crisis que tenemos, es lamentable. Es lamentable. Que nos queda seguir formando a las futuras generaciones para que de esta situación, ellos no dejen que se vuelva a repetir más adelante. Lo que sí no queremos es que se destalle algo, señor, no, para nada, único, no, yo, quién menos que yo, ¿no? Recuerda tú que los alemanes empezaron a convocar, inclusive, para reclutar, reclutaron de todo, ¿no? Los rusos también. Él se ha reclutado de todo, nada, que, no, yo tengo dos hijos. No, no, que yo soy profesor. No, vamos a la verla, señor. Imagínate, condicionante, ¿no? Muy bien, Noé, muy buenas preguntas, interesante que pregunta, Noé, tu participación. Muy bien, te felicito. Cáceres, no está. Avísenme, por favor. Camero, ¿volvió o no? Ojo, Camero. A ver, ¿qué más está acá? Magno, Magno Díaz y no entró Magnito. ¿Rodriguez Menacho? Tampoco. Vinci. Soria. ¿Saben algo de Soria? Soria Peñalosa. Soria. Soria, a ver, tú no me presentes, escríbeme en el chat, por favor. Yarek. Soria. No me va a ir bien, muchachos. Preguntas, ninguna. Cerramos entonces la notación con un pulgar arriba, muchachos. Señora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias, la notación. Gracias. Gracias.